Bueno, pues hoy voy a platicar con ustedes acerca de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo, tiene su hora, ¿verdad? Esto lo digo porque, mire, yo cuando estaba más joven, yo pensaba, este, no, ya quédate viejilla, yo me la voy a pasar acostada, reposando, bien suave, ya no voy a hacer nada. Pero como uno no tiene experiencia en los cambios que hay cuando uno empieza a entrar en edad, yo ya empecé a entrar, tengo 47 años, entonces ya, ya, este, de repente ya me siento cansadora, ya no son las mismas fuerzas de cuando tenía los 25, los 35, hasta los 40, a los 40 empecé yo a falsear, dije, no, y aquí ya se me acabó la fuerza en la mano izquierda. Bueno, ok, seguimos con el relato. Resulta que ya las fuerzas se te empiezan a acabar, ¿verdad? No, hombre, yo antes andaba simplemente en cuestiones de que la chachara iba dos, tres vueltas, iba dos, tres vueltas por semana, a trae mercas, a trae chuleta, el 7, el 8, 9 y 10. Venía, la vendía, iba por otro viaje y así, no, no descansaba nada, porque no tenía necesidad de descansar, estaba bien fuertota, tenía todo, todo por delante. Pero todo por servir se acaba, mi niñito, todo por servir se acaba. Yo por eso, a veces los jóvenes, no, que yo, que no, mi hijo, usted está en la pura chuleta de su vida, usted está en la puro bonito. No, mi hijo, usted tiene todo un futuro por delante. Entonces, por eso, lo más importante es ser una persona ordenada, disciplinada, tener sus metas uno de... A veces no logras hacer mucho aquí en la tierra porque, pues, no tienes mucha sabiduría para hacer negocios, es grande, ¿verdad? Yo en lo personal soy buena para hacer negocio, pero no hacer negocios muy grandes, así que de millones, pues, nada, ¿verdad? Pero, pues, gracias a Dios, con el negocito he salido adelante y, pues, ahí, ¿verdad? Como quiera. Entonces, pues, ya. Antes trabajaba mucho porque, pues, estaba construyendo mi casita, ¿verdad? Ahorita, pues, ya está construida. Ahora trabajo para los recibos, que el agua, que la luz, que se descomponen las trocas, que la comida, que lo que se hace falta, ¿verdad? Pero por eso le digo que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo. Nosotros a veces nos queremos comer el mundo, nos queremos comer el mundo. Hay muchas mujeres, este, ya muy grandes que, pues, sí, yo las admiro porque son bien trabajadoras, pero... También yo cuando veo así personas ya grandes zonas, yo porque, pues, empecé a trabajar muy chica, ahorita yo me siento cansadona, ¿verdad? Pero todavía alarmo, todavía alarmo, ¿no? Pero ya no como yo, no como antes, ¿verdad? Entonces yo, bueno, este, las personas que las veo que se afanan mucho, le digo, bájele dos, tres rayitas. Si antes trabajaba seis días, ya nomás trabajé unos tres, cuatro, o ya nomás trabajé dos. Porque, ¿qué va a disfrutar aquí en la tierra? Se va a ir. Peor sea, sus hijos ya crecieron, ya los nietos ya no son su obligación. Ya, ya, usted. Porque a veces nos impusimos a trabajar que agarramos un ritmo y lo queremos seguir. O sea, nosotros queremos agarrar el ritmo. No, es que yo antes, 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 sí, antes teníamos todas las fuerzas y todo, ya se le va acabando uno. Mire, en primer lugar, si usted no duerme bien, se va a arrugar muy pronto. Eso es lo primero. Luego, luego, el, 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 fíjese, les voy a decir, yo son pocas veces las que me estreso. Pero, yo son pocas veces que, que yo, ay, que, este, pero hay veces que cuando hay cambios en mi vida, digo yo, ay, hijo, llora. Y sí como que, o aquí llora, digo, porque pues apenas hasta que me estoy acomodando, ¿eh? Todos los cambios no son tan fáciles. Entonces, yo no lo empiezo a ver. Yo nunca traigo ojeras. Y a veces que, ay, hijo. Digo, ¿ah, por qué traigo ojeras? Yo siempre trato de dormir muy bien, ¿eh? Yo siempre trato de echarme mis, mis siestas en el día. Yo, eso sí. Yo para dormir no va a tener gente, ay, que no me puedo dormir. No, yo más bien no me puedo despertar. Yo para dormir soy buenota. ¿Usted me puede venir a hacer ruido? Ta, 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 ahí. Me despierta. Bueno, vuelvo a quedar dormida. Así. Yo, para dormir soy buenota. Tengo mi sueño muy, muy ligero. ¿Verdad? Entonces, sí les digo. Si ya están entrando en edad, ya no trabajen tanto. ¿Que si quieren un burrito ahí se la vienda? No. 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 Bueno, no. Bueno, sí, tráeme uno. Tráeme uno, pues. ¿De cuál? De verde. De verde. Dos de verde y uno de chile relleno. Sí. ¿De abril qué? ¿De qué quieren abril? Entonces, este. Ya tengo que bajarle porque. Yo, yo, yo. Ahora que fue la pandemia, iré. Fíjense. Ahora que fue la pandemia, me enfermé tres veces. De la enfermedad. ¿Verdad? Entonces, este. En la última. En la última vez. Me enfermé 70 días. ¿Verdad? Yo me enfermé. Cuando ya me compuse, luego ya salió la vacuna. Pero antes, antes de eso. Me enfermé. La última vez duré 70 días. Me estaba atendiendo un doctor que. Era un doctor del ejército. O sea, que había atendido a los del ejército y todo eso. A los 30 días, él me dijo. No, usted ya está bien. Sí, sí me puse malona. Me faltó hasta el oxígeno. Un día en la noche, sí. Ya sentía que me estaba muriendo porque me faltaba el oxígeno. Y yo dije. Si me quedo dormida, ya no voy a despertar. Este. Sentía como cuando se intoxica uno. Se siente como cuando. Se está intoxicando con el monóxido. Como que se quedas todo dormido y ya. No puedes despertar. No más que eso me dio como un vómito así. Y se me destapó un poquito el asunto. Otra fue con el doctor y pues ya me puse el oxígeno. Pero a lo que voy. Yo llevaba un ritmo de vida todavía antes de la pandemia. Andaba volando. Trabajé, 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 trabajé. Entonces. Entonces. Gracias.